¡Oriolio, olio, olio! Iglesia Jesús de Nazaret, chau! Y quiero que me pongas atención, chau! Iglesia Jesús de Nazaret, chau! Esto es donde me pongas, pero me pongas de pie Iglesia Jesús de Nazaret, chau! Prepárate, repárate, es hora de luchar Prepárate, repárate, es hora de guerrera Estamos conquistando, manando terreno Y todo lo que existe mi señor, yo lo creo Vaya luz, grande y encelecha Yes up, yes up No sonido en la bocina, que va No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina No sonido en la bocina, no sonido en la bocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!